Vamos a continuar con unas imágenes, imágenes de impacto. Y las cámaras de seguridad captaron aterradores incidentes que pusieron de cara a la muerte a sus protagonistas. Estas son las impactantes imágenes. Momentos de angustia vivieron 26 niños a bordo de un autobús escolar que iban de regreso a su casa en el estado de Washington. Las cámaras colocadas dentro del vehículo captan el terror en las caras de los pequeños y como algunos se resbalan de sus asientos luego de que el ómnibus cayera a una zanja. Y todo porque presuntamente la conductora estaba enviando un mensaje de texto. A punto de perder la vida estuvo también una mujer que se cayó de la plataforma de espera en una estación del metro en Pensilvania. La pasajera avanza hacia el borde y termina sobre la línea eléctrica que controla el paso del tren sobre los rieles y recibe una fuerte descarga que la hace convulsionar. Varios testigos corrieron a pedir ayuda y en pocos minutos fue transportada a un hospital. Según los expertos, está viva de milagro. La imprudencia de un conductor hispano en California casi le causa la muerte. Y es que por ir ebrio al volante, se estrelló contra otro vehículo y su auto se prendió en llamas. Cuando lo rescataron estaba inconsciente y los agentes del orden grabaron la amarga odisea. Otras dos personas que iban a bordo de otro vehículo también fueron hospitalizadas. Uy no, que eso es tan horrible. Qué imágenes de impacto, la señora que se cae ahí en la línea del metro, que tuto. Imágenes muy fuertes, no me gustaría estar en una de esas situaciones. En Cali cuando estuve el fin de semana pasado, vi un accidente, ya había pasado el momento más trágico, pero vi el carro, le había caído un poste. Espero que se hayan salvado las personas porque cayó justo en el centro. Este es el carro, cayó justo en el centro, quedó achicharrado completamente. Ten mucho cuidado, esas imágenes de impacto.